Este es un breve informativo de su noticiero Univisión. Univisión. Nueve o más, solo en Payless. Esta Navidad, haz un regalo con suspenso, acción, música y mucha diversión. Regala un certificado de regalo Blockbuster, válido por películas, música y más. En tiendas Blockbuster Video y Blockbuster Music, regala diversión con Blockbuster. Cuando los que mandaban comenzaron a destruir una nación, solo un valiente salió a liberar la lucha. Liam Neeson, Jessica Lange y Rob Roy. Un film de MGM UA Home Entertainment, clasificado R. A todos nos gusta hablar por teléfono. Presentando el plan Llame Sin Límites para todas sus llamadas con Ninex. Un nuevo plan que le permite comunicarse todo lo que quiera, las veces que quiera, a la hora que quiera, por una tarifa fija cada mes. Llame al 1-800-67-NINEX y Ninex le diseñará su plan Llame Sin Límites para que usted nunca tenga que pagar más de lo que debe. Ninex también tiene otros planes. Pero para ahorrar, usted tiene que llamar. Ninex, su conexión. Los fines de semana están súper calientes. Aquí el WXCB, canal 41, es Hot Baby. Check it out. Lo que más me gustaba, Selena, era esa sonrisa. Esta gente que yo creo que vino hoy este día para pedir un autógrafo, son gente que no vayan a los conciertos por la razón que tiene muchos niños y no pueden llevarlos porque son menores. Y fue algo muy bonito porque vi a muchas familias aquí para tomar fotos y pedir autógrafos. Y claro, es un halago totalmente. Christian Bach, Rogelio Guerra y Omar Fierro en una de las más pícaras comedias. Yo, tú, él y el otro. Una simpática aventura. Ríase hasta más no poder con yo, tú, él y el otro. En Grandes Éxitos. El día comienza con una gran sorpresa que Folgers guarda para ti. Y Folgers, con su aroma y su rico sabor, te llenarán de ánimo y gran placer. Folgers, despierta lo mejor en ti. Folgers Crystals está hecho con granos cultivados en las montañas. Es café 100% puro, cuidadosamente elaborado para que sus cristalitos atrapen y conserven ese verdadero sabor a café. Abre los ojos, sonríele al mundo, ánimo, y muestre ese ánimo, ánimo, tan profundo. Folgers, despierta lo mejor en ti. La hora de comer, cuando la familia se reúne, es una demostración de afecto. ¿Y por qué esa reunión a la hora de comer es tan importante? Más familias prefieren Arroz Carolina en su mesa familiar. Arroz Carolina. Aún con poco tiempo, puedes servir un rico plato de arroz con frijoles. Escoge uno y haz esto. Veinte minutos y listo. Prueba frijoles colorados, frijoles negros o arroz amarillo. Carolina, prepara todo para que usted disfrute el sabor. Si el familia te quiere divertir, y ver un film sin tener que salir. Ven a Blockbuster Video. A ver la enorme selección de películas para disfrutar con toda tu familia. A gozar, a gozar. Si esta noche una noche más fácil. Cuando los que mandaban comenzaron a destruir una nación, solo un valiente salió a liberar la lucha. Liam Neeson, Jessica Lange, y Rob Roy. Un film de MGM UA Home Entertainment, clasificado R. Érase una vez Greenpoint, Williamsburg. Las fábricas e industrias proporcionaban trabajo a sus habitantes. Hoy viven entre tóxicos, en medio de una catástrofe ambiental que los podría estar matando. Aquí estamos esperando quizá un accidente que va a destruir a esta comunidad. Miriam Ayala y nuestra unidad investigativa analizan la contaminación en Greenpoint. Este lunes a las 6 y a las 11 en Noticias 41.